Bienvenidos a RSE TV. Hoy tengo el agrado de comunicar la exitosa campaña contra el friaje que ha realizado Pacífico Seguros, que ha superado todas las metas. Ellos esperaban recobrar unas 48 mil botellas para producir mil frazadas para el friaje. Sin embargo, han excedido en gran medida estas metas. Estamos con Susana Gutiérrez, jefa de responsabilidad social de Pacífico Seguros, para que nos amplíe un poco la información. Bienvenida Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Superaron todas las metas? Superamos todas las metas. Estamos bastante contentos con esta campaña. Hemos recibido una colaboración increíble de parte de las personas y empresas que se han sumado y no podemos estar más felices en realidad. Estaban Iken, Hexin, Texiles Ecológicos, Tueco y ellos han sumado muchas empresas más como BSP, Prima, Facer, etc. Así es. ¿Cómo se configuró esta campaña y por qué este éxito que se ha tenido? Nosotros esta campaña la venimos haciendo desde hace varios años ya, pero la hacemos a nivel interno de la empresa. Entonces ya los colaboradores estaban de alguna manera sensibilizados en el tema de reciclaje, pero nunca habíamos hecho una campaña tan grande buscando llegar a tanta gente. Nos aventuramos en abrir esta campaña hacia afuera porque creemos que es importante que una vez que ya hemos concientizado a la gente de dentro del Pacífico, más gente empiece a unirse a este tipo de campañas. Entonces en esa línea empezamos a trabajar esta campaña que lo que buscaba era recolectar botellas para después poder convertirlas en frazadas y nos pusimos unas metas de acuerdo a cómo hemos ido copiando las botellas en años anteriores. Y por eso es que inicialmente nuestra meta era de 48.000 y ahora hemos superado más de cuatro veces la cifra. ¿Dónde fueron los puntos de acopio que pudieron instalar? Tuvimos dos formas de recolección. La primera fue con activaciones en las playas, aprovechando que en el verano la gente toma un poco más de líquido y aprovechando también que actualmente se encuentran muchos residuos en el mar que afectan a tantos animales. Es terrible. Entonces queríamos crear una conciencia para que la gente tome nota de que en realidad estas botellas no solamente no deben llegar al mar, sino que al mismo tiempo pueden servir para ayudar a otras personas. Entonces hicimos activaciones en 12 playas y adicional a eso pusimos puntos en diferentes partes de Lima. Estuvimos gracias a Wong y Metro y gracias a Niken, que es quien tiene los puntos de recolección. Estuvimos en San Isidro, en Los Olivos, San Juan del Urigancho, San Borja, en distintos puntos y así logramos... Acá tengo una cifra que me han mandado tu agencia de prensa. Activaciones 5.192 botellas. En Wong y Metro se recaudaron una mayor cantidad, 87.900 botellas. En Pacífico supongo que debe ser un trabajo de voluntariado de tus colaboradores, 32.500. Aniken logró 35.000. Y otras empresas, muchas de esas empresas que se han sumado, 61.900. Así es. Todo un éxito. Todo un éxito. En Pacífico nosotros pensábamos recolectar mil botellas mensuales. La gente se ha sumado para traer botellas desde su casa, para concientizar a sus vecinos. Nos hemos tenido historias de gente llamándonos diciendo, yo estoy en determinado centro deportivo, ¿te puedo ayudar recolectando ahí? Sí, por supuesto. Y se han dado el trabajo de concientizar a más gente. Si ponías más puntos de acopio, se puede lograr todavía muchas más metas, sobrepasar metas para este año. De hecho, nosotros empezamos con un número de puntos de acopio y hemos recibido tanta aceptación de esta campaña que tuvimos que ampliar los puntos de acopio e incluso gente de provincia ha querido ayudarnos. Entonces lo que hicimos también fue trabajar un test de reciclaje, le llamamos el reciclatest virtual, que te permitía hacer donaciones también al terminar el test. Entonces eso nos permitía no solamente educar, sensibilizar, sino ayudar también a que más gente se pudiera sumar a la iniciativa. Susana, ¿hacia dónde apunta esta campaña ahora? Pues está muy fuerte, que tu calor de verano abrigue en invierno. ¿Se va a seguir trabajando solamente en verano el reciclaje y la producción en invierno? ¿Qué has pensado hacer? Nosotros creemos que ya tenemos un paso más en esta línea de concientización ambiental y de demostrar que esto puede ayudar a otras sociedades, a otras comunidades. Entonces no queremos que esto pare, de hecho la campaña va a seguir todo el año. Hemos tenido que hacer obviamente una parada para poder contabilizar las botellas y poder hacer la elaboración de las frazadas, pero al mismo tiempo estamos buscando y estamos preparando una segunda parte de campaña que ya va a tener un objetivo distinto. Que ya va, como no podemos, digamos, recolectar botellas para poder hacer más mantas para que abriven en el verano, estamos proponiendo otras alternativas que también ayuden a otras comunidades de una manera un poco diferente, pero siempre concientizando en el tema ambiental. En la primera campaña, de hecho, muchas empresas se sumaron. Podemos hablar de Pfizer, podemos hablar del mismo Lindley, de ABB, empresas grandes y pequeñas e incluso algunas han iniciado su programa de reciclaje gracias a esta campaña. Eso es gratificante porque nos evidencia que no solamente estamos... Deben activar otras iniciativas, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Y qué metas para la siguiente fase? ¿Qué metas has propuesto? ¿200 mil también? ¿48 mil? ¿Qué has pensado? Estamos trabajando en eso, en realidad no quisiéramos bajar el monto ya alcanzado. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que en el verano aumenta el consumo de bebidas embotelladas, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar un número que no nos permita efectivamente ayudar sin ampliar tanto que no podamos alcanzarlo tampoco, ¿no? Susana, ¿cuándo van a empezar la distribución de las fazadas? En julio, en julio, sí, que justamente entre fines de junio y julio son unos momentos en los que hay mayores heladas en las zonas altoandinas. ¿Qué características va a tener esta fazada? Porque son recicladas, son de plástico, ¿pero qué características? ¿Abrigan en comparación con otros materiales? Sí, se pueden, puede considerarse equivalente a las térmicas, ¿no? A las polares, ¿no? Así es, ¿no? Y es, se considera un tamaño más o menos, bueno, no tengo ahorita las medidas, pero abriga a una persona cada fazada. Entonces, estamos hablando de más de 4 mil personas que van a recibir las fazadas, ¿no? En esta época. Qué bueno, un éxito Susana y te felicito por esta campaña y espero tenerte pronto el próximo año, pues, que me cuentes de que también has pasado la barrera de 200 mil. De todas maneras estaríamos por aquí y seguramente que vamos a comentarte que nuevamente hemos logrado superar la meta. Oye, muchas gracias. Ha sido Susana Gutiérrez, jefe de la Comunidad Social de Pacífico Seguro, que nos ha contado de la estrictosa campaña contra el friaje que han realizado en el verano. Ya regresamos. ¡Gracias!